Continuamos con la información, un vehículo de transporte pesado protagonizó un accidente vial y complicó la circulación de la jurisdicción, debo decir, de Bárcena, Villanueva. Bárcena, Villanueva. Disparatosamente, el camión llevaba gran cantidad de mercancía y al volcar, la misma se salió del furgón y quedó esparcida sobre la cinta asfáltica. Todos los automotores que circulaban en ese momento sobre el kilómetro 25 de la ruta que conecta Bárcena con Santa Lucía-Milpas-Altas, detuvieron la marcha para evitar un percance mayor. El camión quedó bloqueando la ruta por completo, lo que provocó gran congestionamiento vehicular en el área durante varias horas. Mientras tanto, vecinos del sector y otros automovilistas ayudaron a bajar toda la mercadería y ponerla a la orilla de la carretera para que no estorbara. Posteriormente, llegó una grúa para levantar el camión y retirarlo del lugar. Hacia finales de la tarde del martes, el paso por la bajada del sope quedó habilitado, pero la carga vehicular complicó la circulación por un tiempo más. Hacia finales de la tarde del madera del bar% Hacia finales de la tarde del marx Hacia finales de la tarde del barco